La alegría y la adrenalina fueron los protagonistas la tarde del jueves en autoservicio La Quinta. Seis clientes fueron los felices ganadores para participar en Un Minuto para Mercar, con el apoyo de los impulsadores de la tienda y demás clientes que allí se encontraban, los participantes tenían la oportunidad de escoger productos y echarlos al carrito durante un minuto. Era súper fácil la dinámica, solo eran mercados mayores a 50 mil pesos, que incluyeron un producto de Colgate más uno de Unilever, automáticamente les salía la boleta para participar en el sorteo. Fueron seis participantes, tres participantes de la Quinta de acá de Torcoroma y tres del Parque Infantil. Hubo gente que les fue súper bien, eso fue cuestión de práctica porque hubieron mercados hasta de 600 mil, 700 mil pesos, les fue muy bien. Este tipo de dinámicas se hacen acá pues para premiar la fidelidad de los clientes, ya que hay muchas personas que mercan acá en autoservicio La Quinta, entonces se hace con ese fin de que hayan muchas personas que participen. Y en el transcurso del año se hacen bastantes sorteos, por ejemplo ahorita sigue el de Colgate que también está muy chévere para que participen. El límite de tiempo y los nervios no fueron impedimento para que los participantes lograran llevarse mercados que sumaban hasta 700 mil pesos sin pagar un solo centavo. Bien, hay que agradecer a La Quinta por este evento y realmente pues está premiando la fidelidad de los clientes. Hace mucho no hacía mercado y hice el mercado en La Quinta del Parque Infantil y logré ganarlo el día de hoy, muchas gracias, 600 mil pesos. Sí, gracias a Dios y a Don Mario por esta sorpresa porque no lo esperaba, ¿no? ¿Cómo se sintió en ese momento? Un poquito nerviosa pero bueno, 555. Pues un poquito nerviosa, pues chévere a la vez porque era lo que uno quería acoger, ojalá le den a los dos minutos, pero un poquito más, pero mentira, gracias, muchas gracias porque en realidad una bendición, todo esto lo que cogimos hoy, excelente, 730 mil. Agradecerle mucho y que nunca cambien, ojalá que sigan con este mismo obsequio para el público y gracias a Don Mario, el dueño de esto, que Dios lo bendiga y le multiplique cada día más. Muy agradecidos quedaron los clientes con el supermercado por premiar su fidelidad. Autoservicio La Quinta, donde su plática rinde mucho más.